Se habla ya de la renovación de un año más para Damián Díaz. Oye, me estás jodiendo. No lo estoy jodiendo. ¿De qué? Damián Díaz. Oye, por favor. Por favor. Por favor. Ahora, voy a explicarlo. El equipo. Voy a explicarlo. Voy a explicarlo antes de que... ¡Cállate, muerde almohada! Damián Díaz, cuando regresó a Barcelona, del equipo árabe, regresó acá a Barcelona. Caimón, tenemos un ampillo. Déjame el ampillo acá. Ya sabes a dónde. Tenía una deuda a Barcelona que pagarle a Damián Díaz. Damián Díaz dijo, dejen ahí la deuda, la ponemos ahí en stop, páguenme lo que estoy jugando estos años, ¿verdad? Me bajo el sueldo, arreglaron el sueldo, se bajó el sueldo y no está cobrando esa deuda. ¿Qué pasa con Damián Díaz? Esa deuda la va a comenzar a cobrar luego de que salga de Barcelona. ¡Corre, Maribu! Cuando salga de Barcelona, Damián Díaz comienza a cobrar... No se la estaban pagando mientras jugaba. Correcto, porque después se le hace más amplia la deuda a Barcelona. Entonces, luego de que salga de Barcelona, comienza a cobrar esa deuda. Pero te pregunto... ¿Qué pasa con este año más de Barcelona si Damián Díaz le da el sí o el Barcelona le da el sí a Damián Díaz un año más? Porque lo que está haciendo ahora Damián Díaz es para que le den el contrato de un año más. Podría bajarse más el sueldo y podría bajarse la deuda de Barcelona. Ya, ya, ya. Damián Díaz se habla de un año más de contrato en Barcelona y empiezo con el señor Aníbal. Bueno, plenamente de acuerdo porque es la forma ya cuando los jugadores tienen más atardeceres que amaneceres. Y en el caso de Damián Díaz, ustedes saben que ya son más atardeceres que amaneceres en el fútbol. Entonces, año a año se va haciendo contrato. Si sigue rindiendo y está Pellerano. ¿Pellerano no se llama, no? Sí, Pellerano. Pellerano, ya tiene como 50 años y sigue jugando en el equipo independiente. Y le renuevan a finales. Y le renuevan, entiendo, año a año. Entonces, sí, también a Damián. Bien renovado por un año para mi concepto y mi forma de ver el fútbol. Porque ese es el que mejor juega de todos los jugadores del Barcelona Sporting Club. Eso es embarajable. Porque ahora lo ha demostrado que se merece un año más y seguro. Está de goleador. Ha demostrado Damián Díaz que ama el club. ¿Por qué razón? Ningún jugador ahora, hoy por hoy, ningún jugador se va de un equipo si no lo demanda y si no le pagan el billete que le deben y no se bajan el sueldo. El último de Barcelona que hizo eso fue Máximo Vanguera, que se bajaba el sueldo, apoyaba y daba. Y también el que apoya siempre a Barcelona en algún momento, en alguna presidencia, fue Felipe Caicedo, que no tiene nada que ver con Barcelona, igual apoyaba. Igual Rubén Darío Insúa. Correcto. Y ningún jugador no es que no cobró. Si Damián Díaz le hace la renovación... O sea, no demandó. Creo que sí le pagaron, pero no demandó. Le hace la renovación de un año más y se puede bajar esa deuda que luego de que salga de Barcelona y se fue a retirar el próximo año porque se puede retirar de Barcelona y toda la gente lo va a aplaudir porque dentro de la cancha... No, pues y él ya dijo, quiere retirarse de Barcelona. A ver, ¿estás de acuerdo con un año más de Damián Díaz en Barcelona? A ver, a pesar que en los dos últimos años el Quito Díaz ha tenido más cagadas que aciertos, porque lo del tiro penal ante el Aucas no se lo puede perdonar así de fácil. Ya pidió perdón en la noche amarilla. Lo que tú quieras, pero nos virló la oportunidad de conseguir un título más. Se comió la 17 el Quito Díaz porque con ese tiro penal terminamos en los penales. A ver, a ver, a ver, ahí no concuerdo. Usted le dice a Aníbal, olvidemos la página y ahora se está acordando de eso. Pero tú me estás preguntando, pues. Pero le estoy diciendo, ¿se necesita o no se necesita Damián Díaz el próximo año? Pero te estoy explicando el por qué. De todas maneras se ha hecho más cagadas. No le dices la página entonces. Este año le está yendo bien. Hay que aplaudirlo. Como jugador extraordinario, como persona, un cero a la izquierda. Pero acá lo queremos para que juegue fútbol y que no sea bonito con la gente. Acá la situación es de que sí está haciendo méritos hasta el momento porque es goleador del Barcelona. Tiene siete goles. Está haciendo méritos para que el equipo lo renove un año más. Pero insisto, lo que hizo el año pasado no se puede borrar así tan fácil, nada más. Pero sí que le renueve un año más por lo que está haciendo hoy. Por lo que está haciendo hoy. Señor Simon Cañarte que dice, Oscar Donosis, el maestro Roche anda cabreado. Ya vamos con la llamada. Tranquilo, señores. A ver, mi querido amigo, el maestro Roche. Ya le viste los bigotes al maestro Roche. Yo no tengo bigotes. De repente me viste los bigotes que tengo yo, no sé. A ver, este tema de Damián Díaz. Hablábamos el día de ayer haciendo el análisis fuera de cámara con Aníbal y los dos coincidimos. Los dos, que ni locos ni borrachos, sacábamos a Damián Díaz de la cancha. Yo no tengo la costumbre de dormir con hombres, señor. Tal vez usted sí. De uno lo aclaro. Todo dice, hablamos con Aníbal, hablamos con Aníbal. Este ayer conversamos de fútbol, porque este es un programa de fútbol. A ver, te pregunto. A ver, y discúlpenme, discúlpenme la mala expresión. No, no insultes, no insultes. ¿Para qué en puntos suspensivos trajiste a Aníbal? ¿Para hablar de fútbol? Entonces no me vengas a joder la vida aquí en el programa. Pero, ¿ustedes qué hablan? Por favor, pues. Te hablan, yo lo equipo. Estábamos hablando ayer de fútbol, del tema de Damián Díaz. Escucha bien, Torombolo. Dime a Damián Díaz. Dime coqueta este manco. Que a Damián Díaz en el partido del sábado, oye, así estaba en silla de ruedas. No se lo podía sacar. Así es. Porque era el que estaba manejando el partido, manejándole los tiempos a Barcelona. Y mientras Damián Díaz estuvo en la cancha, Barcelona generaba y aguantaba. Salió Díaz. La Liga de Lojas, perdón, la libertad se le vino, pero con todo. Se quedó sin cerebro, Barcelona. Encima, correcto. Con el rendimiento que está teniendo hoy día, mi querido Josué, yo creo que amerita la renovación. Va a cumplir, me parece que 37 años, no lo sé exactamente, pero en ese nivel que está jugando hoy en Díaz. Contra libertad está con tres, cuatro trucos que yo no se los había visto. Correcto. Pero contra libertad está yo, lo hago. Merece la renovación. Creo que sí, estoy con la renovación. Oigan, o sea, estamos todos, no puedo aceptar lo que dice el señor Cuello. Ellos lo hablan futbolíticamente. Vaya, pregúntele después cómo terminan los jugadores aquí en libertad de alivio. Así dijeron también. Tres, cuatro trucos. Ese es el fin, el tipo de alivio. Tres, cuatro trucos contra libertad. Libertad, bien el Flamengo. Perdóneme, pero jugar con estos, estos, estos van a la redundancia, jugadores jovencitos. Si lo hubiera hecho contra Parmelo. Si mantendremos ese inconveniente con el señor Cuello, él cree que hay rivales pequeños. No hay rivales pequeños, señor Cuello. Contra Parmelo, que haga estos cuatro trucos.